La pandemia de COVID-19 presenta retos monumentales a los sistemas de recolección y reciclado de basura. El medio ambiente peligra y los vertederos amenazan con aumentar sus dimensiones sin un sistema eficiente para procesar desechos. En esta entrega de Con los ojos en China, Octavio Fernández le presenta las acciones que despliegan los residentes de la capital china para clasificar desperdicios y reducir el tamaño de los depósitos urbanos de basura. En América Latina viven 626 millones de personas que generan cada una un promedio de un kilo de basura al día. Si el desperdicio diario lo depositáramos en contenedores de 30 toneladas, necesitaríamos la superficie de 86 estadios de fútbol iguales al Santiago Bernabéu. Ahora haga cuentas, China es el país más poblado con 1.400 millones de personas y según estudios tiene una producción anual de desechos de 220 millones de toneladas. La división matemática entre desechos y personas dice que cada chino produce un promedio de 430 gramos de desperdicios al día. Pero por tener una población que duplica la de América Latina, la generación total de basura diaria es más o menos la misma entre las dos regiones. El reto para procesar basura es igual tanto para chinos como para latinoamericanos. La epidemia ha generado en China hábitos que facilitan la campaña nacional para clasificar basura. La restricción a personas ajenas a todo barrio residencial, incluido el personal de limpieza, obliga a mejorar hábitos higiénicos y a tomar la iniciativa para separar los desperdicios. La epidemia ha impactado en los trabajos de clasificación de basura, pero también hay que tener presente que la prevención y el control epidémicos nos han dejado métodos relativamente buenos, por ejemplo, la minuciosidad de la gestión de las urbanizaciones, los hábitos higiénicos de los residentes y la concienciación de reglas. Eso es lo que pedimos para la clasificación de basura. Hemos sacado ventaja de la prevención y control epidémicos en beneficio de la clasificación de basura. Las restricciones han estimulado formas alternativas para alentar a residentes a separar la basura. Las estaciones de recolección están usando aplicaciones móviles con las que organizan rondas de recolección de material ya clasificado por el que ofrecen recompensas pecuniarias. El servicio que ofrecemos consiste principalmente en reservas por Internet y recogidas a domicilio. El usuario llena una orden por medio de la red social WeChat y posteriormente nuestro personal acudirá a la puerta de su urbanización para recogerla y pesarla. Y a través de un método de pago electrónico por concepto medioambiental se hace un depósito en la cuenta del usuario que puede retirarse en cualquier momento. Por medio de esta modalidad de recompensas verdes alentamos a la clasificación previa. Estas experiencias refuerzan las acciones impulsadas ahora por las autoridades. A partir del primero de mayo, los residentes de Beijing están obligados a clasificar los desechos del hogar. La nueva regulación evidencia que el uso de plástico desechable para la vida diaria está en proceso de extinción. Es incómodo para los consumidores, pero la tierra no está hoy para indulgencias con su estilo de vida, sea chino o latinoamericano. La gestión ineficiente de basura influye negativamente en lo que respira, en lo que come y en lo que bebe. Entonces se preguntará, ¿y yo qué puedo hacer? Pues muchas cosas. Si usted es novato en estas líneas, hágase responsable y empiece por clasificar su basura. Con el tiempo, quizás hasta haga compost de los restos de alimentos. Y cuando separe los desechos sólidos, no olvide que el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el metal y las telas son productos reciclables. Las multas por faltar a la ley son mínimas comparadas con el daño que causa no separar la basura. Una bolsa de nylon, una botella de PET y un envase de vidrio tardan 15, 10 y 4 siglos respectivamente en descomponerse. Todos ellos quedan superados por las baterías que tardan hasta un milenio en degradarse. Si cesara la recuperación de materiales, no habría vertedero capaz de acumular los desechos de una ciudad o un país. Y para no quedar cubiertos de basura, con pandemia o no, los chinos están reciclando sus desperdicios y eliminando gradualmente el plástico que usan. ¿Y usted, qué está haciendo? CGTN en español.